hola chicos que tal soy vero bienvenidos a otro vídeo de un minuto de japón en este vídeo les quiero decir algo muy curioso bueno para mí es algo curioso sobre los los pañuelos higiénicos estos pañuelos a los que en méxico les llamamos kleenex en japón se le dice tissue tissue paper because porque en inglés perdón es tiene el mismo nombre bueno qué es lo curioso de esto es que por ejemplo en mi país en méxico utilizamos mucho las servilletas de papel que el papel es mucho más grueso cuando por ejemplo comes siempre utilizamos servilletas y los pañuelos faciales como bueno los pañuelos así como estos que les estoy mostrando pues ya los usas como por ejemplo para maquillarte o etcétera o sea no 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 es algo que utilices tampoco tan comúnmente o en el carro si los traes no no traes servilletas pero en japón esto es lo que encuentras cuando vas a comer o sea es esto incluso en la casa esto es lo que tienes si quieres comprar servilletas los servilletas son mucho más caras y más difíciles de encontrar para mí es curioso así que si me pueden decir en su país yo no sé si utilizan también este los papeles los pañuelos desechables como servilletas solo son los que utilizan más o qué es lo que hacen muchas gracias déjenlo en sus comentarios saludos besos bye ah ah